Música 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 ¿Qué onda? ¿Compas? ¿Armenio? ¿Qué hay por ahí? Órale viejón Este, le quería decir ¿Por qué no le cae al rato para la casa viejón? Híjole compa, no va a poder Retomos, ahí le dejé un regalito en la troca Que bonito es mirar como vivo Con dinero y a diario gastando Mas no miran todos los peligros Que atravieso y me salen a diario Siempre traigo la vida en un hilo Pues a mí siempre me andan buscando Yo quisiera decirles a ustedes Que el dinero no es todo en la vida Es mejor conformarse con poco Y vivir siempre con su familia Disfrutar la pobreza en la vida No esconderse pa' comer gallinas Los caminos que voy recorriendo Muchos hombres quisieran andarlos Nada más porque ven el dinero Y las trocas que traigo del año Mas no miran cuantos quedan muertos Y montones a diario encerrados Yo quisiera volver al pasado Regresar donde está mi pobreza Disfrutar con mi esposa y mis hijos Una soda o quizá una cerveza Y no andar arriesgando mi vida Por coñac que presumo en mi mesa Aunque quiera no puedo Porque ven dinero Porque ven dinero Y tampoco las trocas del año Soy su amigo cabal y sincero No quisiera que se hicieran daño